Bueno, bienvenidos amigos del canal, noticia de informaria, ya sabemos cuánto le costó a la fábrica de la tele a Mediaset, bueno a estas productoras en el día de los juicios, callar la boca de Chayo Moedano, 180.000 euros, no callarla así porque así, sino fue un acuerdo de confidencialidad en el cual pues llegaron precisamente a eso, al entendimiento de, por parte de de Mediaset, de no hablar más de Chayo Moedano ni de Andrés Fernández, a cambio de, por supuesto también la cuantía en total de 180.000 euros, en el cual se incluía un acuerdo de confidencialidad, que eso ya lo sabíamos, lo que no sabíamos exactamente la cuantía, bueno se estaban hablando de 150.000, la 200.000 euros, pues al final ni para ti ni para mí, vamos, 180.000 euros, que era más o menos lo que se había calculado. Así que nada, bueno, información de informaria, dicho esto me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, insisto, yo creo que ya he explicado esto, tenéis que entender que para ellos psicológicamente un descanso, después de ocho años el poder decir, mira pues ya hemos descansado, percibimos el dinero que pedíamos, con lo cual al final hemos salido ganando y encima para colmo ya no van a hablar más de nosotros, con lo cual yo creo que han conseguido lo que más se puede pedir, poder salir tranquilamente a la calle sabiendo que a la huerta de la esquina no vas a estar en un bar viendo que Telecinco te están poniendo a parir, con cosas que son mentiras, que era lo más increíble que le ha pasado a esta familia durante los últimos ocho o diez años. Bueno, dicho esto me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.